Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RGB. Y en más información local, un total de 17 perros fueron encontrados en una residencia en la ciudad de Brownsville, desafortunadamente en condiciones precarias y malnutridos. El hallazgo fue posible al trabajo realizado por una organización llamada BARC. Según las declaraciones del director, los servicios animales, el propietario de este caso de los perros, tenía buenas intenciones con ellos, sin embargo, no tenía los recursos necesarios para ocuparse de los animalitos. También es un testimonio de lo que él quería, era lo mejor para los animales. Al final, era para ellos para obtener atención médica y encontrar un lugar donde estarían a salvo. Aunque no se han presentado cargos en contra del propietario, el control de animales cita que se incumplieron por su parte varios puntos de la ordenanza de la ciudad, entre la que se incluye la falta de espacio y trato inhumano. Por ahora, un veterinario está a cargo de los perros, quienes recibirán tratamiento, y luego BARC comenzará el proceso para que sean adoptados.